En el Centro Auditivo Oigo Más de Castalla, incorporamos la última tecnología para tratar los problemas de audición. Detectamos tus necesidades y te ofrecemos probar durante 30 días el audífono que más se adapte a ti antes de comprarlo. Nuestros más de 10 años de experiencia y la satisfacción de nuestros clientes nos avalan como el centro auditivo de referencia de la comarca. Nuevas instalaciones en Castalla. Oigo Más, como lo oyes. Pérez Francés Logística. Transporte. Almacenaje. Distribución. 1.500 metros de almacenes. Nuevos tiempos. Nuevos servicios. Y ahora también Pérez Francés Express. Transporte urgente. Servicio express. Montaje de muebles de oficina. Apoyo logístico. Servicio rápido en movimiento. Disponemos de carretillas elevadoras, transpaletas eléctricas, amplia flota de camiones de todos los tamaños. Pérez Francés Hermanos. En calle General O'Donnell, número 13 y 15. Polígono Industrial El Río. Castalla. Centro Veterinario Huellas. Más de 30 años al servicio de vuestras mascotas. En nuestro quirófano contamos con la más avanzada tecnología para el cuidado de su mascota. Estamos en calle Horta la Vila, número 21, en Castalla. Centro Veterinario Huellas. Tot muebles. Interiorisme. Descans. Personalitzat. Disseny. Peratú. Tot muebles. En Avinguda de la Libertad 30U. En Castalla. Tot muebles. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola-Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. La isla de Tabarca. La isla de Tabarca. que ya comiencen a maures ahí dins, y está toda la gente esperando para ver esa bajada de las vaques desde el carrer Juan XXIII hacia la plaza por donde tienen que andar las vaques y por donde tienen que andar ese recorrido en este primer encerro de mañana hacia la ciudad de Castalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como veíais ya han bajado por el carrer Juan XXIII, estamos en la plaza del Carreter, así en el palco público y ya la gente está esperando, porque ya va la vaca por ahí corrent, está toda la gente ya nerviosa, chicos ya abais, participantes para ver cómo pasa esa vaca y para atorejarla. Y estoy así con mucha gente, así al público, y voy a preguntarlos. Hola, qué tal, buenos días. Hola, buenos días. ¿Os gusta venir a ver este encierro matinal? Sí, sí, nos gusta. Y a los niños también, ¿no? Sí. Es que es diferente al de la noche, es más tranquilo y además por la mañana como que se disfruta el poder madrugar y luego desayunar todos juntos. Claro, así disfruten ellos y nosotros. Hola, qué tal, ¿veníeu todos los años? Sí. Soy de así de castellà, sí. Muy bien, vos agrada la vaca, ¿no? Sí, muy bien. Claro, estas festas son muy tradicionales de así de castellà y además que ve muchísima gente de fuera. Sí, así ve mucha gente, es maneja muchísima gente. Sí que es jugó, ¿no? 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 Sí que es jugó. Moltísimo, es agrada molt, también. Sí, sí. Molt bé, pues res, a disfrutar de estos días. Y res, ya veían que para ahí va la vaca porque están todos los participantes nerviosos buscando el momento en que pase por aquí, por la plaça del carreter. Nosotros también expectantes, también la organización controlando que estiga toda la gente mayor de 16 años a esta plaça para poder participar, que es una de las normas que hay que seguir para que todo vaya bien. Sí, además toda la gente en sus palcos privados y también este palco público que es lo que se pone desde el ayuntamiento y desde la junta central de la vaca para poder controlar este momento. Parece que vaya por ahí, por ahí darrere la vaca, por ahí bien. Ya bien, ya bien. La vaca no para casa. Mira, parece que se en torna la vaca y está ahí contra un palco. Los participantes quedan la vaca y torna a pegar la vuelta por todo este recorregut que está formado al voltante de esta plaza del carreter y la plaza para donde están los Torillos, que es el recorregut principal de estos dos días y que es el que se hace tradicionalmente desde hace muchos años, estos festejos populares de las fiestas de San Roc. La ciudad se llama el mar, recorrega el mano, recorrega la vaca, todo el pinza rey a las sirven pantalones de los dedos que se hacen alorsises estar impacetadas como el precio de montaña, jugar y saltar到 el cuadrado de los dedos a la palacio ¡Gracias! 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 en la localización de fugas de agua en interiores. Buscamos todo tipo de fugas de agua en jardines, casas de campo, naves industriales, calefacciones, suelos radiantes, redes contra incendios, conducciones de piscinas, servicio de minicámara de televisión, equipo localizador de cables y arquetas. La última tecnología puesta a su disposición para ofrecerle el mejor servicio. Lotec Fuga. Para todas las comarcas en Castalla. Neumáticos Ferry. Desde 1964. Más de 50 años sobre ruedas. Puente de lavado para turismos y camiones. Servicio oficial Michelin. Neumáticos Ferry. La Colometa Pizzería. Pizzas recién hechas con ingredientes frescos y de calidad. Haz tu pedido en la web y si lo recoges en el local consigues un 10% de descuento. Te esperamos. lacolometa.es. Estamos en calle Cervantes 44 de Castalla. Música. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vean! ¡Es que adormí! ¡Suscríbete! 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 ¡Míralo! 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 ¡Jejejo en latimalladía! Está ahí! ¿Vale? ¡Míralo! ¡Pero te va acoso! de SL! Gracias. 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 Servicio discrecional, bodas, equipos deportivos, grupos, escolar, excursiones, desplazamientos en general. Empieza el curso. Infórmate de nuestro servicio de desplazamiento de estudiantes a centros de Alcoy e IBI. Reserva tu plaza en el teléfono 610-221-841. Felices fiestas de moros y cristianos desde Autocar Sparley. Tú pones el destino. Nosotros te llevamos. Gracias. Francisco Leal Vidal. Transformacions del ferro, forja i derivats, finestres d'alumini i PVC, mobiliari, instal·lacions esportives i automatismes. Francisco Leal Vidal felicita el poble de Castella en les festes de moros i cristians en honor a la Mare de Déu de la Soledad. Bones festes, Castella. Hermanos Guill, materiales de construcció. Con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castella. Donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Guill, materiales de construcción, les deseo unas felices fiestas. Interior de la montaña alicantina, entorno privilegiado y único, carnes y pescados a la parrilla, degustaciones del chef, son palabras que definen dos emplazamientos hosteleros únicos por su calidad y servicio. Restaurante Izascun y Asador La Casona, un lugar donde celebrar aquello que más se estima. Compromiso, confidencialidad, soluciones. En Francés Asesores ofrecemos nuestro asesoramiento a particulares y empresas, facilitándote los trámites y gestiones administrativas. Francés Asesores, profesionalidad y confianza. Francés Asesores ofrecemos nuestro asesoramiento a particulares. Francés Asesores ofrecemos nuestro asesoramiento a particulares. ¡Gracias! 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 No podemos entrar ahí, nos va a subir al segundo Creo que sonísicos ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! Ya se hagan. ¡Gracias! 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 Ferretería y suministros industriales Silmisa. A su servicio en el polígono La Marchal de O'Neill. Colegio Bilingüe Montori, en Avenida de Valencia, número 8 de Castalla. ¿Otra educación? Es posible. Montori les desea felices fiestas de moros y cristianos. Taller Jiménez Motor. Reparaciones con recambio original. Especialistas en Grupo Volkswagen. Última tecnología en diagnosis. Trabajamos con las mejores marcas de repuestos. Os esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Pide tu presupuesto sin compromiso. Taller Jiménez Motor. Joyería Les. Platería, regalos y decoración. Nos encontramos en calle Juan 23, número 24, en Castalla. Apoya el arte. Compra hecho a mano. Joyería Les. Os desea unas felices fiestas. Clínica Dental Castalla, ofreciendo nuestros servicios desde hace 20 años. Odontología General, implantes, ortodoncia, también nuestro nuevo servicio de diagnóstico por imágenes 3D y TAC Dental. Podología, quiropodia y nuevos tratamientos de terapia láser para fiscitis, verrugas y neuropatías. Agradecemos su confianza y felicitamos al pueblo de Castalla en estas fiestas. Y estamos aquí en Stories, así junto a un de los colaboradores de la Junta Festera, de los festejos de San Roac de la Vaca. ¿Qué tal? Muy bien, disfrutando de la Vaca. Están aquí muchas vacas, ¿cómo va hoy? Va muy bien, no ha agarrado a ninguno y todo está super bien. Estamos esperando a que exista una Vaca, estamos así en dos minutos. Estén tensos, estén tensos. Sí, bueno, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, estén muy contentos de la gente, como va todo súper bien. Vale, tenemos a toda la gente nerviosa, así que anemos, que va a ir la Vaca. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Ya sea, a Castalla, ya hemos disfrutado del día de vaca, de esta salta de vaca matinal, que está feita desde hace unos años y que hemos disfrutado mucho porque han disfrutado ya la baixa del carrer de Juan XXIII y además del recorrido que teníamos siempre tradicional de las festas de San Roc. Esperamos que la gente gaudí con nosotros con esta salta de vaques y el domingo más.